Música Estos apartamentos seguros y bien equipados se encuentran a 5 minutos de las tiendas y playas de Puerto del Carmen. Ofrecen una gran piscina al aire libre. Los Guinate Club Apartamentos están diseñados siguiendo el estilo de César Manrique, el famoso arquitecto de Lanzarote. Los amplios apartamentos del Guinate Club son luminosos y disponen de balcón privado. La conexión wifi gratuita está disponible en la mayoría de los apartamentos y en las zonas comunes del hotel. Los huéspedes del Guinate podrán beber sangría en el bar situado junto a la piscina al aire libre o dar un paseo hasta las playas cercanas de la localidad. El complejo cuenta con servicio de alquiler de bicicletas, mostrador de información turística y servicio de venta de entradas. También hay servicio de alquiler de coches y aparcamiento público gratuito, lo que permite explorar con total libertad la isla de Lanzarote, famosa por su hermoso paisaje volcánico. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com